Decirles que esta es su casa, estamos a su servicio. Ustedes son la esencia de todo lo que hacemos en la administración. Definitivamente el arte, la cultura, son la salida, la respuesta que tenemos a tantos de los problemas que tenemos a nivel social. Y por eso proyectos como estos se convierten en un verdadero pretexto para mostrarle al país que tenemos otras formas de solucionar todos estos problemas y que tenemos nuevas formas de poder generar desarrollo. No solo el desarrollo se genera a partir del crecimiento económico, sino que el verdadero desarrollo se genera a partir de la generación de procesos educativos, de procesos formativos desde los niños que valoren que lo social es más allá que la simple convivencia es cuenta entre personas, sino que lo social es el resultado de los saberes, el resultado de las costumbres, el resultado de la cultura. Realmente les quiero agradecer por toda su participación a lo largo del proyecto, agradecerles a los responsables del proyecto por esta bella experiencia que sabemos que deja huella en todos los que participan. Y pues nuevamente decirles, estamos totalmente a su servicio en la localidad de Gativá. Esperamos que durante esta administración podamos fortalecer aún más el trabajo a nivel cultural y artístico y ojalá que podamos seguir contando con ustedes en estos tipos de procesos. Mil gracias. 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 Gracias por ver el video.